Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mí que será Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento En dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Una batalla por tu adiós Sencillamente se fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder No te volveré a ver No te volveré a ver No te volveré a ver